A bailar mi cumbia colombiana ¡Sabroso! Peínate y vámonos Vamos todos a bailar, la sonora ya llegó Tú te tienes que peinar, vamos todos a bailar Que claro suenan los cueros, la tumba y el llamador Tienes que apagar la tela, que la cumbia ya empezó Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos 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 Baila mi cumbia Cumbia, cumbia Con la sonora de Maricopa Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos 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 Vamos todos a bailar, la sonora ya llegó Tú te tienes que peinar, vamos todos a bailar Que claro suenan los cueros, la tumba y el llamador Tienes que apagar las velas, de la cumbia y el peso Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos 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 Peínate y vámonos